Luego de que hace unos días se presentara un hecho de violencia a las afueras de un CENDI, en el fraccionamiento Ojo Caliente 1, pequeños alumnos y docentes de este plantel se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir a los diputados tomen cartas en el asunto y hagan lo necesario para brindarle seguridad a los niños y niñas de aguas calientes, pues hechos como este ponen en peligro no solo la paz social, sino también la integridad de los menores. Así lo explicó Valeria Flores, docente del CENDI Tebas. Muy bien, nosotros venimos con los niños y las maestras a escuchar la sesión sobre los derechos de los niños, pero más que nada a pedir seguridad y paz para ellos, ya que últimamente, bueno, en esta semana nos vimos en una situación de que en frente de la guardería donde nos ubicamos hubo una ejecución por parte del narcotráfico, ya que la persona dueña del local no quiso pagar derecho de piso. Derivado de la inseguridad y los hechos delictivos, el personal docente de esa institución educativa se ha visto en la necesidad de capacitarse en materia de seguridad y maneras de actuar ante una balacera, tema que hasta hace poco veíamos muy poco probable se realizará dicha práctica en nuestro estado, pues no se tiene o tenía el mismo nivel de inseguridad que otras tantas ciudades de este país. Así es, nos preocupa principalmente porque los papás llegan a la guardería seis y media aproximadamente de la mañana y están propensos a estar en esta situación, entonces lo que hemos hecho es activar los protocolos de protección civil que nos han enseñado sobre cómo resguardarnos ante una balacera, enseñar a los papás y enseñar a los niños qué hacer si ocurre esta situación. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.